... Creo que duró un año por las calerías que tiene aquí. ¿Usted es dueño de la casa? ¿Usted es dueño de la casa? Sí, señor. Explícame, ¿a qué se le dio aquí? Yo estaba en mi casa cuando oí el golpe. Cuando oí el golpe, estaba en mi casa y como... Yo sabía que hay un camión de mi caballero, No vamos a mover el camión de ahí hasta que no aparezca el camión. Y que se le fue el freno. Y que se le fue el freno. Ahí va subiendo el camión. Ahí va subiendo y se le volvió. ¿De dónde es el camión? De aquí también. Todas las noticias las puedes ver en Concertesa.com Entra y actualízate. ¡Gracias!